Los observatorios astronómicos del norte chileno serán clave para el descubrimiento de planetas extrasolares donde se podrá encontrar condiciones para desarrollar vida parecida a la Tierra, afirma el astrofísico CISO Michel Mayor. Antes de preguntarse si hay vida, lo primero es encontrar exoplanetas, donde existan las condiciones químicas para que la vida se desarrolle, una de ellas es el agua. Este rol corresponde a los observatorios de Paranal y del Cerro Armazones, donde serán instalados los telescopios más grandes del mundo en busca de exoplanetas o planetas extrasolares como se le llama, con condiciones para vivir. Michel Mayor está convencido que es posible detectar vida extrasolar, pero en razón del desarrollo actual de las naves espaciales y a las enormes distancias medidas en millones de años luz, será imposible que el hombre llegue a instalarse para vivir un día. Se puede detectar la vida a distancia, pero no se podrá llegar, dice. El mejor instrumento que existe para buscar planetas pertenece al Observatorio de Ginebra, para el cual trabaja Mayor, y se encuentra instalado en La Silla, en Chile. Y una copia de este fue instalado recientemente en La Palma, en las Islas Canarias, para observar desde el hemisferio norte. El desafío para los astrofísicos será encontrar en esa inmensidad de exoplanetas los que se asemejen más a la Tierra. Michel Mayor nos confirma que dentro de poco aparecerán nuevos planetas en el mapa del Cielo, precisamente gracias a los nuevos observatorios. Estas antenas gigantes y móviles serán instaladas en el desierto de Atacama, para estudiar los sitios de la formación de las galaxias. Se trata de un proyecto mundial, precisa. Pero en cuanto al futuro de la Tierra, el astrofísico suizo es pesimista. Nuestro planeta terminará mal debido al CO2, que no permitirá guardar su temperatura y se enfriará. Ciertas regiones costeras, situadas a un metro del nivel del mar, desaparecerán. Y en otras, como el Sahel, las condiciones serán invidibles. Pero ocurrirá dentro de un millar de años, concluye Michel Mayor.